Me compraban con dinero el amor que te guardo a ti Cariño santo Que el amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando, ya te lo prometí Aquí te lo estoy guardando La pobreza no me importa, si al cabo pobre nací Así me quedo ¿Para qué quiero riquezas? Si no tengo amor sincero, me conformo como estoy Queriendo a ti, mi cielo Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te di es un amor a todo dar En tu vida está mi vida Mi amor en tu corazón y en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos Vida mía quiero vivir en tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te daba era un amor a todo dar No, 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 no Gracias por ver el video.